yo les bendiga qué tal cómo están quiero enseñarles cómo hacer este un guante este es el guante que va a ocupar la quinceañera está flojito porque no es la mano que la va a ocupar pero en la mano que va a ocupar queda bien bonito bien tensado los materiales que vamos a utilizar siempre la misma tela de los dos tipos de tela vamos a usar de la aplicación que le pusimos en él en la parte del vestido vamos a utilizar un como nueve o diez centímetros de cola de ratón hilo y manos a la obra lo que primero que vamos a hacer es cómo cortarlo yo lo que hice fue cortar como una manga simplemente que llegara hasta abajo corte dos de éstas por cada mano porque la voy a poner con doble tela vamos a hacer dos cortando dos y vamos a cortar una más de la tela de de la tela que tenemos encima del vestido y vamos a cortar tres metros tres metros tres metros de de tela de de forro de un de dos centímetros de dos centímetros de ancho dos centímetros de ancho por tres metros así me va a quedar lo voy a coser todo alrededor aquí le meto la punta de la cola de ratón cierro aquí como les digo estas son las dos capas más la capa de de tela está transparente que es la que me va a hacer la parte de la parte de encima y yo lo que voy a hacer es es quitar estas son las las tres capas los tres metros de 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 tela de de forro porque vamos a necesitar para irle poniendo los tres metros de 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 la zona me he puesto 9 presillas a cada guante la he puesto cabal en la parte en cada pulgada lo he ido poniendo pero aquí le voy a poner una aplicación que se la voy a pegar a mano para abrocharlo es como los zapatos tenis vamos a poner aquí esta es la idea nada más porque la tela no estira porque si fuera una tela que estirara fuera más fácil no tendríamos necesidad de poner este tipo de presillas sino que tendría que hacerse de un solo porque la tela es justo para ponerlo en el guante pero como la tela no estira hay que hacerlo como nos ayuda la tela entonces así vamos haciéndola le va a sobrar tela al final para amarrarse lo amarran con un nudo y lo demás que queda colgando se lo mete por dentro uno para que no se mire feo la parte de lo que queda sobrando no lo vemos solo quiero mostrarles la parte como la van a esconder bueno, aquí ya está esto, si la niña es gorda va a quedar así y si la niña es delgada, esto es ajustable pues cierra completamente y este, hacemos el nudo aquí y esto se lo metemos por dentro y ya queda el guante